Firma de la Declaración Conjunta de Caracas Señor Salvador Sánchez Serén, Presidente Electo de la República del Salvador Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! Que viven nuestras naciones, El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela ¡Aleza que camina!